a ver aquí, no habíamos abierto mira la raqueta a Willy le pegaste muy recio comparran mira, gusta mañana es el viejo que? que paso? cárate que gana Willy tíralo esta peor el juego a ver cárate vámonos nada, no llega vámonos vámonos tíralo el que sigue, el que sigue nada nada trucha, trucha a ver para afuera aquí están los reflitos que nos prestaron el otro día de juguetes plebadas airshop siguen la página, siguen la página airshop guamuchil y agarran cura macizo gruelo gruelo vámonos, vámonos, vámonos ánimo, tope C guerra y trabaja nos vemos el 17 de junio el mochis la duda ánimo, ánimo y puro sí